Seguimos compartiendo imágenes de la Expo Inglés del Colegio Yapeyú. Dos jornadas, viernes y sábado, con primero, segundo y tercer año, tercer grado el viernes, y hoy cuarto, quinto y sexto. ¿Qué hicieron? Y mostraron lo que saben, los chicos ya manejan el inglés de manera interactiva, o sea, lo clásico, lo estructurado es para una cosa, pero acá lo que se trata de conseguir que el chico hable en inglés, entienda inglés. Entonces, para eso hay que mostrarle a los padres lo que saben hacer. Los chicos se motivan a través de sketches, a través de diferentes dramatizaciones, y usan el inglés. O sea, están preparados para, inclusive, terminan en sexto grado con situaciones de la vida real. Entonces, ir al aeropuerto, manejarse en la vida adulta, pedir cosas, comprar, comer, todas esas cosas que, ¿para qué necesitas inglés? Para hablarlo. ¿Qué importancia le dan en el Colegio Yapeyú al idioma inglés? Es uno de los grandes pilares. Inglés es intensivo acá. Si bien no es una escuela bilingüe, es un colegio que los chicos terminan con un nivel de inglés comparado a cualquier escuela bilingüe. O sea, terminen con el nivel de inglés que necesitan para nivel universitario, para becas, para trabajo, para viajes. ¿Qué es lo que esperan de estos alumnos, Pati? Esperamos que lo que aprenden, lo que usan, que lo puedan usar para la vida real. Que puedan manejarse en inglés y que puedan interactuar cuando viajen, cuando la situación les obligue a usar el inglés.